Vamos a grabar un minuto de la final. José Manuel y Dani de Tíjola contra Jaifa y María de Marbella. Ya se enfrentaron en fase de grupo y ganaron los chicos de Tíjola. A ver ahora la final cómo se da. Muy bien María, qué bien. Hay que cerrar más María, hay que cerrar más el pasillo. Hay que cerrar más el pasillo. Vamos, bien, 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 Jaifa, bien. Visita, devuelve al centro, aire y al pasillo. Nada más ahí no vale, ahí no vale. Bien, atenta María. No. Ay, qué pena, qué alta te ha salido. Venga, venga, pide, Jaifa, pide. Ahí no vale para nada. Vamos María. Bien María, ahora sí está atrasando la bola. Ahora sí. Vamos María. Ha llegado, ha llegado. Venga, allá y se va, no. Se va, se va, se va, se va, se va. Pa' abajo, ha cogido. Jaifa. Seguimos igual, Jaifa, está perfecto. Venga, María. Bien levantado, eso, eh. Venga, Jaifa. No, 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 de tal lejos no. Jaifa, de tal lejos no. Maduro no más. Maduro al punto poquito. Venga, vamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, Jaifa. Muy bien, campeona. Pues claro, si es como tiene que jugar. Libre, libre, libre. Sí, sí, sí. Bien. Eso es, pegando para atrás. Venga, ataca otra vez. No te canses. Ay. Vale, vale. Venga, levantamos, levantamos. Bien. Vamos, María. Bué, María. Así no gana, ¿eh? Corta, aire. Vale. Venga, ya, Jaifa. Ay, muy corta. Claro, claro. Reboteamos. Oh, qué difícil está puesto. Vale, vale. Bien, Jaifa, bien. Lo he intentado. 3-4. Uf, partido duro otra vez. Uy, lo que ha hecho la bola ahí. Bien salvado. Ya está, empezamos. Qué mal está dando ahora. Bien, 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 bien. Bien, Jaifa, bien. Bien certificado. 5-3. ¿Qué ha pasado ahí? 5-3. Ah. Tiempo, 5-3. Lástima. Bueno, el primer set ha sido para Marbella y acaba de comenzar el segundo set. No, Jaifa, no. Bueno, fallo fácil, ¿eh? No. Bien, bien. Venga, María, cubre. Eso es. Llega, llega. Claro que sí. Ey, cuidado. Ey, Dios. Mira que te lo hemos dicho, tío. Ay. Es el punto de vida y el pasillo, tío. Bien, Jaifa, eso es. Tú también sabes el pasillo, claro. Sí. Muy bien, Jaifa. Más largo, María. Chiquitito, ¿qué está haciendo ahí? No, ahora no. Esa no, María. Si tú sabes hacerlo. Ay. 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 Qué mal, qué mal ha empezado el segundo set, coño. Bien, Jaifa, vamos. Bien, María. Qué bueno, María. Ahí, madurando el punto. Sabéis pegar. Bien, Jaifa, muy bien. Claro, si sabes pegar. 2-5. Venga. Que no se alargue esto. Vamos a ganar 2-0, hombre. No, Perico, desempates no, ¿no? Desempates no, ¿no? Que desempate mejor que no, ¿no? Que mejor que no haya desempate, ¿no? Fuera. Que se hace muy largo esto. No, 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 no. Es más de tiempo, ¿eh? Pero tú estás 5 minutos a tu casa, maridita. Bien, ya estamos en el partido. ¿Qué? Estaba programado a la final. A las 6 y media. Eso a las 5 y media. Pues llevamos una hora. Entonces, igual a las 9 y media podemos estar listos, ¿no? Frank, Frank, van 4-5. 4-5 creo que va. Pues qué bien, Jaifa, qué bien. Venga, 5 iguales. Venga, vamos. El Kobe, el Kobe. Vale, vuelta, vuelta. Llegaba, llegaba. Hay que ser legal, llegaba. Vuelta. No, pero la vuelta se saca fuerte, coño. Eso de sacar la vuelta flojito. Eso lo hacíamos Perico y yo, que éramos legales. Eso lo hacíamos tú y yo, de sacar flojito la vuelta. Pero la vuelta es que saca la muerte. Sí, sí. Muy bien, Jaifa. rebotea, rebotea, rebotea. Oh, qué difícil. Ay, qué difícil era. ¿Estás bien, Jaifa? Igual a 6. Se va a echar rebote abajo, Jaifa, ¿eh? Igual a 6. Venga, a tiempo, venga. Jaifa. Gracias.